Gracias a la utilización del cuarto riego de auxilio y al buen manejo agrónomo en el Valle del Yaqui, la cosecha del trigo no está resultando con los bajos promedios que se esperaban. Incluso, hasta el momento, la estimación general es superar por poco los resultados del 2016, en donde se cosecharon 6.5 toneladas por hectárea. Son 6.7 toneladas para trigos cristalinos y para trigos panificables o harineros son 6.200 kilogramos. Los rendimientos son aceptables, sí. Señaló que dichas estadísticas son definidas por parámetros como monitoreos efectuados por la Junta Local de Sanidad Vegetal en predios pilotos ubicados en lugares estratégicos en el Valle del Yaqui, además de visitas directas en sitios de cosechas y por comprobación y verificación de los Centros de Apoyo de Desarrollo Rural en cuanto al comportamiento de variedad del rendimiento. No obstante, aclaró que apenas se lleva el 11% de avance de la trilla, por lo que aún no se pueden definir datos concretos. Tendremos que esperar a ver cómo se comporta el rendimiento en los próximos días para poder darles ya cifras definitivas. Especificó que hay predios en el Bacame con un rendimiento de 4.5 toneladas, mientras que en la zona de Pueblo Yaqui es de 6.5 y en áreas de Villajuares se han alcanzado hasta las 8 toneladas por hectárea. Javier Castillo, Meganoticias.